En la tarde de hoy, 24 de marzo, cuatro activistas del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Tal realizamos una protesta en el Parque La Pastora, acá en la ciudad de Santa Clara, exigiendo la liberación del preso político Iván Fernández de Pestre y, bueno, que se paga justicia con Vladimir Morera Bacallado, quien se encuentra en huelga de hambre, en el hospital Hernando Miriam Castle. Y, bueno, en el día de la resistencia, celebrando el día de la resistencia. ¿Perto? Aonely Alonso Hernández, Dailin Medina Rodríguez, Gilian Lucía Orama García y, bueno, quien les habla es Daniel Valido Pérez. ¿Perto? Aonely Alonso Hernández, Dailin Medina Rodríguez, Gilian Lucía Orama García y, bueno, quien dijo que se hubiera con nosotros. Daniel Valera Bacallada,记ido? ¿Pero que si hubiera ganado el propósito? Sonidos Nextofiburg gorditanques de 15is Mar间 Ciudadápio.